Hola chiquis, espero que estén bien cuidándose en sus casitas Como ya vieron en el título, vamos a hacer journaling otra vez Para febrero, la verdad es que el año pasado les mencioné en el video de Bullet Journal pasado Que no había hecho nada porque para febrero es como... Estoy en plenas vacaciones y no hago mucho como para organizarme Así que eso, va a ser un poquito más simple que la decoración pasada Porque también el video pasado incluí como páginas que estarían para todo el año Lo que vamos a hacer va a ser una portada, un calendario con fecha y un seguimiento de hábitos Dentro fue un poco más cortita, pero mejor así Por último recordarles que me pueden seguir en Instagram y en TikTok Ahí me pueden buscar y les dejo mi famosa burbujita Así que eso, empecemos con la decoración porque amo decorar Vamos Ok chiquis, siéndoles sincera, aunque bueno siempre les digo este tipo de cosas Así como lo que pienso durante el proceso y todo Es que no quería hacer una portada al principio Pero después me motivé porque pensé que le faltaría como algo Para que se vea bonito el mes de bullet journal de febrero Y bueno, empecé como súper tímida con escribir la palabra febrero Porque soy pésima como distribuyendo las letras en un papel o algo así Sin un borrador antes Y también lo decoré con brillitos Como están viendo estoy usando el marcador, el plumocito posca Que verdad, funciona súper bien y se ve muy bien Ahora lo que voy a hacer va a ser dibujarme a mí Bueno, la verdad es que suena un poco egocéntrico Este es un pensamiento que he tenido desde que practico como anatomía Caras, general dibujo, arte Primero me tengo como modelo o conejillo de indias Y no sé qué pensará la gente sobre eso La verdad es que si yo veo a alguien que siempre se ocupa a sí mismo como para eso La verdad es que me da lo mismo, no es ningún problema No considero que sea una persona egocéntrica o algo así Pero no sé por qué siento que la gente pensaría eso de mí Eso es algo muy extraño Pero bueno, por mientras he estado sacando algunos stickers Como pueden ver allá también atrás Tengo materiales como guachite, tijeras, pegamento Y algunos plumoncitos que son los crayola Que son de mis favoritos Para este mes como acá en Chile es verano Y bueno, en febrero acá está haciendo bastante calor en general Quise poner colores cálidos como para decir Bueno, este mes es de verano Pero fresco a la vez porque igual hay algunos días donde ha hecho mucho frío Está más fresquito, más helado Entonces por eso le puse el color verde Que igual siento que aporta muchísimo Como al color verdecito del verano Por ejemplo las plantitas Hace un arbolito Y no sé, me encantan muchísimo las tonalidades de verde que escogí No sé por qué siempre tengo esa como manía De integrar un poquito de verde en cualquier paleta Con casi cualquier paleta que escoja Siento que el verde aporta muchísimo Chicos, editando este video, viendo este proceso Se me ocurrió una idea muy bacán Que por ejemplo puedo hacer dibujarme así Con la misma pose y todo Quizá cambiando la expresión como para ver un poco Todos los meses Y obviamente me voy a ver diferente en cuanto al pelito Porque el pelito siempre anda creciendo Entonces creo que sería un seguimiento súper bacán Como para ver cómo crece mi pelito Porque la verdad es que quiero por el momento Dejarme crecer el pelito Así que creo que me va a servir de mucho Y puede ser una decoración bastante bonita Así que voy a intentar tener ese como hábito De dibujarme así Y con mi pelito, bueno, como esté en ese mes Porque igual no siempre puede que esté más largo Puede que alguna vez, no sé Me dé la tontera y me lo corte de nuevo O me tiña completamente, no sé No tengo idea de lo que vaya a pasar Y no sé, espero que todo sea para bien Para terminar quise pegar el dibujito En la parte de abajo del Ay, como se llama, de la portada Que también, digamos que complementé Con dos tiras de washi tape antes Y para terminar No podía faltar mi saturación de stickers Aunque la verdad creo que ya estaba bien así Pero siempre quiero complementar con más No sé por qué Y ya para terminar así al 100% Ya con los dos últimos stickers Porque soy de esas personas como que piensan Bueno, siempre hay espacio para un sticker más o algo así Entonces dije ya Un honguito, un limón Y ya está Así que eso La verdad es que a mí me gustó bastante Para hacer una portada improvisada No sé ustedes Pero espero que les guste también Ahora pasamos al calendario No sé si se dieron cuenta Pero para el mes de febrero del 2021 Hay exactamente cuatro días de cada semana O sea, cuatro lunes, cuatro martes, cuatro miércoles y así Y eso significa que el rectángulo del calendario Es perfecto O sea, caben todos los días Y no queda ningún espacio Y digamos, es perfecto Lo malo de eso De que no sobre ningún espacio en blanco O sea, que quede un espacio en blanco Es que yo antes ahí decoraba Con stickers, con washi tape Le daba otro toque al calendario Pero ahora como bueno No hay ningún espacio que hay sobre No hay nada de decoración en ese lado Y bueno Solamente voy a aprovechar Y ese momento de satisfacción Que hay cuando el calendario está lleno Y es perfecto Es un rectángulo perfecto Así que voy a aprovechar este mes Ahora volví a algo En donde he tenido una lucha constante Por intentar, digamos, usarlo Y aprovechar lo que es el seguimiento de hábitos Por mientras se seca la tinta del calendario Creo que he mencionado más alguna vez Que tengo como ciertos atados con esta página Por más que la decor y todo eso De repente no la relleno No hago mis hábitos Incluso, qué sé yo Y digamos que Aunque sé Soy consciente Que solamente tengo que hacer lo que necesito Y lo que me funcione Siento que necesito hacer esto Porque es importante Como para darme cuenta Si estoy cumpliendo mi rutina O ciertos puntos O ciertos hábitos Que siento que son importantes Para mi rutina de cuidado personal Bueno, ahora que se secó la tinta del calendario Ya pude borrar para sacar el resto De lápiz, grafito o mina Ya lo empecé a pintar Con colores bastante vivos Como pueden ver Escogí una paleta de naranja Amarillito y verde Los colores que se vieron en la portada Bueno, a excepción del rojito Bueno chicos Mientras les dejo esta parte del proceso Quiero como comentarles Lo que mencioné antes Lo del tema del verde O sea, quizá A nadie le importe Pero es que Literal Lo pensé Y quizá inconscientemente El verde sea de mis colores favoritos Y nunca lo he asumido así Literal Es muy extraño Igual, de verdad Es muy rara esta cuestión Porque como el verde No lo ocupo En, no sé En cosas personales Como ropa En cositas que me compre Sean stickers Sean en algún estuche O alguna casita O cosas así Digamos que no me voy por el verde Siempre me voy como por el rosado El celeste Un poquito quizá turquesa Amarillo un poco también Y, no Como que el verde Es como mi última prioridad No sé No soy fan De tener muchas cosas verdes Tampoco Y, no lo sé Pero siento que los dibujos Complementan súper bien Quizá Hablando De arte De dibujo El verde sea Uno de mis colores favoritos Y Si quieren ser más específicos Probablemente Sea como una tonalidad Ah, perdón Tonalidad De verde más clarita Más que pastel O más vivita Como un verde manzana Como Como el que tengo En mi mesita El que ven ahí El plumón que está ahí Con los otros colores Ese El que puse en mi bullet journal Ese Exactamente ese Es mi verde fab Y, lamentablemente Ese plumón se me está muriendo Así que Crayola Si veis esta cuestión Bueno Ya saben Jeje Bueno, miren Acá ya estoy terminando Pero Pero acá hay un gran pero Aquí me faltó un gran espacio O sea, me quedó un gran espacio Un blanco Y la verdad Ya no sabía Qué más poner Entonces pensé En decoración Las imágenes Que había recortado Hace tiempo Como para el bullet journal De enero Y no me gustó ninguna De stickers Como que no No me gustó Y al final Me decidí por dibujar El monito Que tengo en mi llavero Es como Súper random Pero lo vi Y dije Ya bueno Lo voy a hacer Y no sé si se han dado cuenta Pero él es como O sea El llaverito Es como un osito Que tiene como un pan No sé qué es lo que tiene Exactamente Como un bracito Y está como Así como Meo tirado Así como Como que no le importa nada Así súper Tranquilo Está en paz Me gustaría hacer ese osito Igual Ok chiquis Antes de terminar Les quiero contar Un mini 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 Storytime De mi llaverito Con mi carpeta A6 Porque llegaron juntos De la tienda Yangu Y lo que pasa Es que esta carpeta No venía con Ningún agujerito Como para poner Este tipo de llavero Entonces yo pensé Bueno Si no está Lo hago Porque en un principio Quise ponerlo Como en uno de los anillos De la carpeta Pero no me gustó Entonces tomé una Perforadora individual Y lo intenté perforar Casi salió mal Pero salió bien Fue un poco bruto Me hubieran visto Hubiera aparecido Cualquier cosa Así súper desesperada Para que el hoyo Quede bien Y se perfore el plástico Porque igual Es bastante grueso Esto igual Me costó harto Pero quedó bien Y ahí está el llaverito Está normal Está sano y feliz Así que Fue una storita Con final feliz Bueno Y ahí estoy terminando De pintarle sus cachetitos Y todo Creo que no sé Si pinté su pan Ay bueno Y pueden ver Que pinté su pan Y por fin Terminé mi bullet journal Para mostrárselo ahora Con más detalles Que pinté su pan Bueno chiquis así quedó mi bullet journal De verdad me gustó muchísimo La portada No porque haya salido yo No mentira Pero me gustó muchísimo la paleta De colores y pensé que no iba a quedar Tan bonita, incluso estaba pensando En ni siquiera hacerle una portada Pero me motivé ya más a decorar Y nada para hacerles Algo más bonito y algo más completo para ustedes Así que espero que les haya gustado Muchas gracias por llegar a esta casa De verdad se agradece un montón Coman bien, duerman bien, tomen agua Y suscríbanse Suscríbanse No tengo nada más que decir, cuídense mucho Y nos vemos en otro video Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.